Música Ella va a ser la encargada de impartir este primer taller al que les animamos a sacar el máximo fruto y el máximo rendimiento. Pregunten lo que quieran, inquieran lo que necesiten porque es una experta y hay que aprovecharla. No siempre tenemos una persona de su conocimiento y sobre todo su perspectiva nacional e internacional. Marisa, como quieras. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a todos por venir porque si estáis aquí es porque o bien estáis inscritos en el programa de Alicante Global, sois empresarios, por lo tanto tenéis poco tiempo y os agradecemos mucho que estéis aquí. Comentaros que esto es un taller, entonces la esencia de esto es que participéis, que nos conozcamos, que os conozcáis entre vosotros, que preguntéis, que me interrumpáis siempre que lo necesitéis o que tengáis alguna duda. Y bueno, pues este es el, como ha comentado Eloy, los talleres se enmarcan dentro del proyecto de Alicante Global. Es un proyecto que, digamos, tiene dos patas. Por un lado está la asesoría, la consultoría que Deloitte, como firma de servicios profesionales y consultora, va a ofrecer a 25 empresas, a las 25 que resulten beneficiarias, después de la selección que estamos llevando a cabo estos días. Y por otro lado están todas estas jornadas, este bloque de talleres que vamos a hacer, que empiezan hoy. Hoy es el taller más general. Ahora os enseñaré un poco la programación para el resto de talleres. Son talleres muy concretos que atacan posibles problemas, posibles debilidades con las que se puede encontrar una empresa que decide internacionalizarse. Esos talleres van a durar hasta abril, van a ser todos los martes. Es que los jueves tenemos los de sociosanitario. Van a ser todos los martes, cada 15 días. Empiezan hoy y cada 15 días tendremos uno hasta abril. Y como os digo, pues hoy es el más genérico, más general. Presentación, dudas, lo que necesitéis. Y después, pues cada 15 días se atacará una parte muy concreta de las empresas relacionada con su actividad exterior. Bueno, pues si queréis, vamos, nos abandonas. Bueno, gracias Eloy. Bueno, pues un poco os he comentado en dónde se van a enmarcar estos talleres. Como ha comentado Eloy, este proyecto nace un poco del Plan Impulsa. El Plan Impulsa tenía una serie de sectores que tocaba. Uno de ellos era la acción exterior. El Ayuntamiento de Alicante se propuso impulsar la acción exterior de la ciudad. Y aquí es donde se sitúa este proyecto conjuntamente con el de sociosanitario, que os hemos explicado. Os comentaba que por un lado va a estar el asesoramiento a las 25 empresas que resulten beneficiarias de los que estáis aquí. ¿Quiénes estáis inscritos en el programa de internet? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, bueno, pensaba que erais más. Bueno, pues de los que estáis inscritos, pues bueno, ya conocéis de sobre el programa. Os lo hemos contado. No sé si habréis hablado conmigo o con alguna compañera mía. Somos todos chicas las que estamos en este proyecto, de momento. Y bueno, por un lado está el asesoramiento y por otro lado los talleres, que como os comentaba Eloy, es una convocatoria abierta. Puede venir tanto gente que esté inscrita en el programa como no, por si lo queréis difundir. Y se trata de que sean jornadas formativas, jornadas que os ayuden y que os sirvan para algo. No que sean meramente teóricas. Esto no es una charla ni es una ponencia, sino es algo en lo que se pretende colaborar y trabajar para mejorar. Si os parece, os voy a comentar la programación de los talleres que empiezan hoy, con este taller más genérico que os he dicho, por qué internacionalizar mi empresa, pero si queréis posteriormente la presentación o queréis la programación, no tengo problema en enviarosla. Vamos a tratar temas, como veis, bastante concretos. Introducción a la estrategia internacional, claves y apoyos a la internacionalización, lo imparten desde el IBACE. Tenemos mucho apoyo institucional en este proyecto. Entonces, van a colaborar algunas instituciones públicas, otros talleres los imparten expertos, por ejemplo, la traducción, tu mejor amiga o tu peor enemiga en el proceso de internacionalización, lo importante que es cómo podemos tener esta parte, esta área en la internacionalización cubierta, cómo conozco a mi competencia, uso de las redes sociales y marketing digital en el entorno internacional, ferias internacionales, principales elecciones, venta online en el contexto internacional, gestión de recursos humanos, storytelling, bueno, son varias actividades, claves para la realización óptima de ventas, fiscalidad internacional, muy importante, una empresa que se quiera abrir al exterior, son todo áreas que tanto la EOI como la agencia local como nosotros hemos pensado que son fundamentales para una empresa que se quiera internacional, que se quiera abrir al exterior. Entonces, bueno, esperamos que sean bastante, que ayuden a mejorar estas cuestiones en las empresas. Bueno, a modo introductorio, simplemente comentaros el panorama actual de la internacionalización. Estamos viviendo, como nos dicen todos los días en la televisión, un momento de reactivación económica, no sé si vosotros lo habéis notado ya, yo no mucho, Alicante desde hace unos años está caracterizando por ser una ciudad que cada vez se va abriendo más al exterior, hay cifras que así lo corroboran y las perspectivas son buenas. Aquí tenemos la evolución del ratio import-export en Alicante, en la ciudad de Alicante. Como veis, ahora mismo las exportaciones son mayores que las importaciones, esto puede verse a que os abastecéis completamente del mercado local o a que exportáis bastante más de lo que importáis. Yo creo que es lo segundo, que es un indicio muy bueno y que dice mucho del trabajo duro de muchas empresas de la ciudad de Alicante y de la provincia también. Y bueno, vamos a empezar un poco a hablar de la internacionalización. A mí me gustaría, bueno, conoceros un poco, yo ya me he presentado, mi nombre es Isabel González, yo trabajo en consultoría en Deloitte, en el área de estrategia y desde hace algunos años mi trabajo es fundamentalmente ayudar a empresas a internacionalizarse. Nos vienen clientes que quieren, normalmente ya tienen la decisión tomada, ya han decidido que quieren o que creen que es bueno comenzar con su expansión internacional y nos piden asesoramiento. En alguna de las partes o en el cómputo global nos dicen que están un poco perdidos, que quieren saber cómo podrían hacerlo. Entonces me gustaría saber, un poco conoceros, saber si tenéis una empresa internacional, bueno lo primero si tenéis una empresa porque he visto que solamente sois seis inscritos, pues un poco quiénes sois, si tenéis una empresa y si hacéis actividad internacional. A ver, bueno, más o menos me habéis contestado, ¿no? Lo que significa o lo que queráis cada uno, lo que esperáis del programa, no sé si tenéis alguna duda de los no inscritos o los inscritos o tenéis todo claro, ¿no? Los inscritos sobre todo hemos sido muy pesados, os hemos llamado 50.000 veces a todos. Vale, 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 perfecto. Pues nada, por lo que veo, este taller se llama ¿por qué internacionalizarme? Creo que estáis todos más que convencidos, sabéis todos de los beneficios de la internacionalización. Un poco para explicar un poco el concepto de internacionalización, es importante fijarnos en los motivos que nos llevan a internacionalizarnos hoy en día. Hoy en día, con respecto a hace 20 años, tenemos un mercado global, nuestros clientes, vuestros clientes tienen acceso a un mercado tan grande en el que es importantísimo que os diferenciéis porque, bueno, porque la competencia es brutal. Yo, en parte, he sido motivado por Internet. Internet yo creo que es la herramienta que ha cambiado todo. Hoy en día los negocios han cambiado. Tú te quieres comprar unos zapatos y ya hace 20 años que hacías, te ibas a la tienda de tu barrio o de tu ciudad. Hoy en día, pues no sé, yo no me considero tampoco muy aventajada en estos temas ni muy moderna, pero no sé, yo miro en Internet, miro un montón de páginas y me lo compro pues donde está más barato. Entonces, competir contra esto es duro y, bueno, y que os voy a contar a vosotros. Y, bueno, es uno de los principales motivos que pueden llevar a alguien a internacionalizarse. No sé quién comentaba, creo que desde ese ni me comentabais, que los mercados domésticos están estancados. Decías, de aquí a cinco años nuestra estrategia tiene que pasar por salir fuera o no tenemos negocio, estamos fuera. Bueno, no sé si fuera, pero desde luego no se puede tener una empresa puntera o una empresa tal que solamente se abastece de mercados locales. Entonces, son motivos más que clarísimos. Todo ello nos tiene que llevar a tomar la decisión de internacionalizarnos. Las empresas hoy en día se ha demostrado que hay cifras que nos dicen que se cuatriplican los beneficios de una empresa con una buena estrategia de internacionalización cuando eres capaz de abastecer a mercados, a todos los mercados que demandan tu producto o tu servicio. ¿Qué aspectos clave podemos tener en cuenta? Pues que la internacionalización es un proceso de apertura de la empresa a mercados internacionales. Hoy en día no es necesario tener una presencia física. Es una suerte que tenemos gracias a Internet otra vez. Podemos vender nuestro producto sin estar allí personalmente, sin ir. Hay un ejemplo muy bueno que os presentaré más tarde, pero bueno, es una gran ventaja que tenemos hoy en día. Y bueno, es algo al alcance, también hay una barrera que hay que superar y es que parece que la internacionalización es algo como solamente dedicado a las grandes empresas. Y bueno, no es así. Las pymes también pueden hacer su actividad fuera igual o mejor que la hacen en sus mercados locales. Entonces, bueno, señalando un poco la oportunidad que hay en la internacionalización, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cómo podemos nosotros lograr beneficio de esto? Pues accediendo a un mayor volumen de demanda. Eso está claro. Tenemos mercados más grandes, con mayor capacidad de compra. En algunos casos, sobre todo, pues mercados a los que no les ha afectado tanto la crisis, tienen más dinero, pueden demandar productos que aquí, pues por lo que sea, por los estancos que están en los mercados locales, pues no sucede. Por otro lado, ¿qué tenemos también? La marca, desde luego, la empresa es más notoria. Cuando tú tienes actividad en el exterior, es una empresa con más empaque, aunque ya seas importante en tu país, pero bueno, hay que también salir fuera y estar a la altura de tus competidores a nivel global, porque vivimos en un mundo global, no puedes fijarte solamente en tus competidores de tu territorio. Eso es lo que os decía, las empresas que se internacionalizan a medio plazo cuadriplican su tamaño, cuadriplican sus beneficios, pero cuadriplican su tamaño también. Con lo cual puede ser que seáis pigme, pero bueno, tampoco, en algunos casos puede ser que no estés tan lejos de dejar de serlo. Las empresas internacionales son más competitivas, disponen de índices de productividad más elevados, respecto a nuestras empresas, tenemos mucho que aprender fuera. No podemos reducirnos a lo que nos ofrecen nuestros competidores aquí, a lo que podemos aprender aquí. Hay que mirar fuera, hay que tener el horizonte amplio. Por otro lado, ¿qué nos ofrece la internacionalización? Diversificar mercados, diversificar riesgos. La clásica frase de no poner los huevos en la misma cesta, pues tanto a nivel regulatorio, temas fiscales, como a nivel crisis políticas, es fundamental diversificar y no jugártelo todo a una carta. Y bueno, y por supuesto, pues la segunda parte, fortalecimiento ante ciclos económicos adversos. Si, bueno, la crisis que hemos sufrido de la que estamos saliendo ha sido una crisis muy global, entonces era difícil escaparse de ella, pero bueno, si tenías inversiones en otros países, en territorios como Sudamérica o Asia, pues desde luego en Asia se ha notado mucho menos la crisis que en Occidente. Y bueno, y por otro lado, economías de escala. Cuando tú tienes, bueno, esto sobre todo aplica a las empresas de producto, tú tienes un producto, es importantísimo que, bueno, te cuesta lo mismo poner la maquinaria en marcha para fabricar 100 que para fabricar 1000. Si puedes abastecer, pero bueno, ¿cuál es el problema con eso? Que la demanda local no lo acoge. Pues sal fuera y abastece la demanda que hay fuera, que también es muy interesante. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues el miedo. El miedo. No lo hacemos porque o tenemos dudas o no sabemos por dónde empezar. Fundamentalmente todo escudado en el miedo. Está vuestro caso que tenéis un departamento, ya habéis superado ya las barreras del miedo, pero hay miedo y sobre todo a inversiones fuera, regulaciones que no conoces, clientes que no conoces, competidores que están fuera de tu alcance. Y aquí, bueno, pues nada, intentábamos explicaros a través de un vídeo simpático, pero no lo puedo poner porque no funciona muy bien internet, pero pues que todo es cuestión de actitud para superar los miedos. Y bueno, pues una vez superado la primera decisión, decir, oye, ¿quiero salir de exterior o no? ¿Me conformo con lo que yo tengo aquí, que lo tengo controlado y así voy tirando? Entonces, cuando ya se ha decidido que se quiere salir de exterior, pues bueno, hay que hacer una serie de reflexiones personales. Primero, quiero ampliar mi negocio, quiero captar nuevos clientes, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo hago? Esa es la gran pregunta. Pues bueno, empezamos, esto sonar a muchos, un estudio de mercado fundamental para saber a qué te atienes, analizar el entorno. Es básico y luego hay que plasmarlo en un DAFO. Un DAFO es plasmar ese análisis, ese estudio de mercado que has hecho, pero también contrastarlo contigo. Ver tus debilidades, ver tus fortalezas, ver todo lo necesario para establecer tu propia estrategia. Entonces, no sé si, perdona, ¿cómo era tu nombre? María Dolores, ¿vosotros también hacéis estudios de mercado o hacéis también una focalización de la estrategia? ¿Hacéis un DAFO también? Pero plasmáis también la estrategia, ha llegado el caso, hacéis el análisis. Sí, pero es más que nada todo para lo posicionarlo en su web. Luego siempre es relacionado con la web, ¿no? Vale. Pues... Y analizáis también internamente a vuestro cliente. Bueno, o sea que imagino que tú de análisis DAFO tenderás un rato, ¿no? No, no te voy a preguntar nada, ¿eh? Que lo dices así como con miedo. Bueno, pues... Es importante después de hacer el estudio de mercado, que bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis sobre cómo realizarlo, cómo empezar. Es importante mirar dentro, ¿no? Hacer un ejercicio de introspección y decir qué debilidades tengo y qué fortalezas. Pero yo, aislado del exterior, sin tener en cuenta el entorno, el entorno se tiene en cuenta en el estudio de mercado. El análisis DAFO tiene en cuenta lo exterior y lo interior. Entonces, las debilidades son los aspectos que a ti te limitan, que te impiden desarrollarte o te dificultan un plan, una organización. Las dificultades que para la organización y deben ser superadas y controladas. Esto. Ahora. Las fortalezas son las capacidades de recursos, posiciones alcanzadas, ventajas competitivas, algo que tú tienes que no tienen los demás. Por otro lado está la parte externa, la parte que también se analiza en el estudio de mercado. Cuáles son tus amenazas y cuáles son tus oportunidades. Qué hay en el entorno que a ti te puede hacer peligrar tu estrategia. Qué te puede dificultar continuar con tu plan. Y las oportunidades son aquellos, es el viento a favor. Qué es aquello que te va a facilitar tu andadura. Entonces, se me ocurre que, para poner como ejemplo, una debilidad importante en una empresa que se quiere internacionalizar es no tener a gente que sepa idiomas. O tener una web en inglés, por ejemplo, es fundamental. Personal formado en idiomas. Eso es algo que tú tienes que mejorar por ti mismo internamente. Si no lo haces, el mercado no vas a poder salir al exterior. Las fortalezas. Por ejemplo, tener una ventaja competitiva en algún producto. Tienes una ventaja competitiva y estás por encima de los demás. Tienes algo que los demás no tienen. Y respecto a amenazas, oportunidades, pues esto en el estudio de mercado se analizan amenazas. Por ejemplo, pueden ser problemas fiscales, normativas muy rígidas, oportunidades. Pues bueno, lo contrario, también. Tener una legislación fiscal muy favorable, no tener que pagar menos impuestos, que la remuneración salarial en el territorio donde tú te quieras establecer, pues sea muy favorable a la empresa. Esto sería una gran oportunidad. Una vez que hacemos esto, nos debería ayudar a saber si nosotros nos queremos, si nuestra expansión va a ser a través del crecimiento orgánico o va a ser a través del crecimiento inorgánico. El crecimiento orgánico, pues sobre todo, va a tener que ver con nuevas categorías de producto, con exportar, con buscar nuevos clientes en el extranjero o a través de internet. Es un crecimiento siempre. Vas con tu marca y no necesitas el apoyo de nadie. Ahora veremos qué beneficios tiene y qué problemas. El crecimiento inorgánico normalmente tiene que ver con la alianza de un socio local, buscar sinergias con empresas locales, locales en el territorio de destino. Adquirir parte de un negocio de otra persona en el extranjero. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Cómo nos podemos decidir por el crecimiento orgánico o el crecimiento inorgánico? Pues bueno, normalmente el crecimiento orgánico es la antesala del crecimiento inorgánico. Es difícil que si una empresa nunca ha exportado o nunca ha salido al exterior, por ejemplo, con un acuerdo con otra empresa en el extranjero, pues se decida comprar así de sopetón una empresa en el extranjero. Adquirir, por ejemplo, el 50% de otra empresa. Es difícil. Entonces, normalmente el primero, el orgánico, suele llevar al inorgánico. El crecimiento orgánico es más a medio a largo plazo, el inorgánico es más a corto plazo, es más inmediato, pero también es más brusco. Te hace perder el control de la empresa. Es bastante... te ayuda también a solventar algunos problemas. Por ejemplo, pues ya la alianza con un socio local te puede ayudar a resolver muchas dudas que si vas tú solo a través del crecimiento orgánico, pues no las puedes solucionar por ti mismo, necesitas asesoramiento de alguien fuera. Y bueno, pues como hablábamos, la fase de inicio correspondería con el crecimiento orgánico. Estás exportando, estás elaborando tu estrategia de internacionalización y lo normal es que tú lo primero que hagas sea exportar o vender directamente a otras personas en el extranjero. Después entraríamos en la fase de prospección, una fase en la que tú ya empiezas a ser más activo internacionalmente, haces cosas mucho más elaboradas, más que vender simplemente en el extranjero, pues participas en ferias, tienes sinergias con empresas locales, inicias exportación con socios comerciales, no solamente a través de ti mismo, consolidas tu departamento de comercio exterior. Y bueno, pues es una fase mucho más avanzada. Y entonces esa es la antesala del crecimiento inorgánico, que ya sería la compra de una empresa en el extranjero o establecer un socio local, establecer acuerdos firmes con alguien en el extranjero para que ayude a distribuir tu producto, por ejemplo, o tu servicio. El servicio es más complicado. Y bueno, aquí tenemos una serie de consejos prácticos o de cosas básicas para empezar a plantearse estar fuera. Saber idiomas, tener un conocimiento absoluto de internet, tener una web multilingüe, hacer viajes comerciales, conocer las ferias, hacer networking es fundamental. No se puede pretender salir fuera si no conoces a gente, necesitas ayuda. Los acuerdos comerciales y bueno, y ya la venta directa también, empezar a posicionar tu marca a través, aunque sea de la web, pero bueno, intentar posicionarte y facilitar la venta. Aquí, este creo que sí que lo vamos a poder ver. Me gustaría que vierais un vídeo que, bueno, a nosotros nos parece fundamental porque es un vídeo en el que, bueno, vais a verlo, vais a verlo. Tiene que ver con cómo puedes establecerte fuera desde cero y con cómo internet puede ayudarte. Para nosotros, internet es la base de todo. ¿Y pasando? Gracias. Bueno, ya que nos hemos metido de lleno en el mundo de internet y de las redes sociales, vamos a dar paso a una persona, es genial, es genial, de verdad. Ha sabido sacar el máximo partido a las redes sociales. Os cuento, ¿eh? Mundo virtual, comercio electrónico. Ha llegado a 22.000 clientes a través de las redes sociales y él era labrador, ¿sí? Labrador. Y en un momento determinado de su vida decidió dar un giro, reinventarse y conectarse a las redes sociales. Ojo, no sabía ni enchufar el ordenador, me lo acaba de confesar, me lo acaba de decir. Y hace un momento me ha dicho, María, acabamos de vender dos cajas de perdigones a un tío de Malasia. Con el iPad o como se llame, la tableta. Me he quedado flipada. Un tío estupendo. Él empezó sin tener ni idea. Así, sin tener ni idea. Y aquí está, desde un pueblecito de Teruel. Nos va a contar su experiencia. Ricardo Lop. Un fuerte aplauso para él. Hola. Buenos días a todas. Pues bueno, yo solo venía a contar un poco cómo hemos conseguido arrancar un proyecto en Internet. Pues eso, empezando desde cero sin saber nada de tecnología, que bueno, también por otro lado ha sido también un poco milagroso, ¿no? Entonces, estábamos a final del 98, que estaba yo con mi tractor por ahí, trabajando también a veces con alguna máquina de obras públicas y tal. Y había oído hablar de Internet por la radio y la tele y eso, pero entre que la tecnología no la entiendo y no me gustaba. Y era una cosa que, bueno, total que una asociación de empresarios de allí, que son todos ganaderos y albañiles y tal, pues compraron los ordenadores. Iban por todos los pueblos enseñando a la gente a manejar el correo electrónico. Y cada semana estaba en un pueblo. Nos costaba una semana todas las noches hasta que conseguíamos enviar un correo y tal. Y bueno, de repente me encuentro allí en la pantalla que podías acceder a todo el mundo, aparte de enviar correos. Cualquier cosa que buscabas, alguien la estaba vendiendo. Y claro, allí en Teruel, que estamos cuatro habitantes y la mitad jubilados, no puedes hacer un comercio electrónico o un comercio especializado de nada porque es que hay muy poca gente, ¿no? Entonces dices, ostres, aquí están todos ellos. Cualquier cosa que buscabas, alguien ya la estaba vendiendo. Y digo, pues ahora se marchará. Los pocos que compran aquí, encima ahora irán a comprar por internet o no. Y al mismo que daba el curso le digo, ¿nos puedes hacer una página de estas? Y dice, sí. ¿De qué la vas a hacer? Digo, no lo sé, ya te lo diré. Tú ves haciendo lo que sea, ponte en marcha. Total, que llego a una tienda que tiene mi hermano en Alcaniz, que es una armería ahí de montaña y tal. Hay una estantería llena de catálogos. Digo, ese de ahí. Y era de cuchillos. Pues bueno, ese fue el estudio del mercado. No se puede hacer tan mal, ¿no? Pero las cosas hay que hacerlas mejor, pero no sabía hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, pues bueno, me hicieron allí una página y entonces ya empezaron las discusiones con los informáticos, porque me hablaban de vites, kilovites, no sé qué, me sonaban a fósiles, a trilovites y tal, ¿no? O sea, muy mal, pero bueno, como ganas de trabajar nos faltaban, pues empezamos a poner allí cuchillos y navajas. En vez de poner muchas de un proveedor, íbamos cogiendo de muchos, con lo cual nunca... Bueno, un desastre. Menos mal que tenía poco dinero y entonces no perdí más, ¿no? Pero si hubiera tenido mucho dinero, con las ideas que tenía tan raras, lo hubiera tirado seguro. Menos mal que no tenía. Entonces, estuvimos allí empezando y nos costó tres años de empezar a ganar algo, ¿no? A ganar más que gastábamos. Y bueno, ya han pasado ya unos cuantos años y ahora estamos nueve personas. Son Castelseas, que es un pueblo de 700 habitantes de Teruel. Vendemos a más de 100 países y tenemos unos 40.000 clientes o algo así. No conocemos a ninguno, no tenemos cartel en la puerta, no hay número en nada, estamos ahí un poco en las afueras del pueblo y estamos allí como Dios. Tenemos cero morosos, cero morosos. No hay... Gracias. Entonces, pues bueno, aparte de empezar de una forma tan rara y cometiendo tantos errores, pues bueno, al final conseguimos arrancar y ahora las cosas son un poco más fáciles, lo que es la gestión de cada día, que eso sí que sirve tanto para una empresa pequeña como una grande. Y nosotros lo que hacemos es, pues el tema de la atención al cliente, como ya damos por hecho que nadie sabe dónde saca Castelseas ni nos conocen, pues a la gente que hace consultas tanto por teléfono como por correo electrónico es contestarle inmediatamente la primera feina del día y la última es dejar el tajo limpio de correo electrónico, que no quede ningún mensaje para mañana, porque te puede venir un australiano que pida un presupuesto de 100 cuchillos, pero ese mismo presupuesto lo ha mandado a 100 tiendas distintas. A lo mejor tu precio es bueno, pero le has contestado un pasado mañana y no te los ha comprado por tardón. Y si los ha vendido otro que había contestado antes, ¿no? Entonces al cliente hay que atenderle muy bien, pero luego también con las incidencias, porque siempre van pasando cosas, ¿no? Pues a lo mejor le mandas a un tío, le mandas a Alaska a una carabina y le llega partida, porque los transportistas, pues bueno, tratan los paquetes, digan lo que quieran, los tratan a volteras porque se cansan, trabajan muchas horas y son familia de Atila a la mitad. Y entonces los tratan muy mal. Entonces, en Vuelvo es muy bien, pero cuando luego hay una incidencia y está en Alaska, tienes a un tío que tiene un producto que ha comprado, lo ha pagado y lo tiene roto. De momento ese tío está preocupado. Entonces, y a lo mejor cabreado también, pero no necesariamente las dos cosas. Pero si tú inmediatamente le dices, tranquilo, que usted ha comprado una carabina y una carabina tendrá. Si quiere devuelvo el dinero ahora mismo, le mando otra. Ahora, solamente el que tú la atiendas rápidamente, el problema está ya casi resuelto. Luego te tienes que encargar de enviarla, claro. Pero una persona que le había llegado el paquete roto, un desastre, si ve que luego tú estás por la labor de atenderle como Dios manda, pues pasa a ser el prescritor de tu empresa, porque ha tenido un problema y ha estado por solucionarlo. Pues así, con el tema de los clientes, con todo. Y cuando llaman por teléfono para consultar algo, no intentar embutirles nada. Porque hay veces que ha llegado uno y te dice, que quiero comprar una carabina para mi sobrino que va a hacer la comunión y quiero estar... Hombre, que esa es muy fuerte y no la podrá cargar. Es que mi presupuesto era... Hombre, con una más barata le sirve igual. No, es que me quería gastar 300 euros, no, para esa pena. Que le compré una funda o munición o lo que sea y le gasté todo. Pero le recomiendas a lo mejor que compre una más barata. No hay que intentar embutir nada a la gente. Y luego, aparte de los clientes, que siempre se nombra mucho, en las partes, la atención al cliente, la atención... Está muy bien, todos de acuerdo. Pero luego está la atención al proveedor. El proveedor es una pata muy importante de tu negocio. No le puedes andar tocando las narices continuamente. El proveedor, de momento, no es tu banco. Eso ya para empezar. Hay que pagarle siempre pronto y puntual. Y ponerte en sus zapatos. Entonces, intenta meter todo su catálogo, si puedes, en tu página para comprarle más cantidad. Si alguna vez llega algo roto y se puede desmontar, no se lo devuelvas y lo solucionas tú. No lo sé. Preocúpate porque tu proveedor gane pasta contigo. Si tu proveedor no gana dinero contigo, sea el fabricante de los cuchillos, el transportista o incluso el banco, tendrás un mal servicio. Tus proveedores no trabajan contigo porque estén enamorados de ti. Solo trabaja contigo gratis tu madre y los demás nada. Entonces, mírate que tus proveedores ganan dinero contigo y no... eso. Y luego, el tema ya de la gestión de cada día, pues nosotros basamos el funcionamiento de la web en varias patas. Una de ellas es la usabilidad de la página. Vendemos a más de 100 países y, bueno, tenemos la página en inglés y en castellano. Luego tenemos un traductor de maquineta de estos de Google que te lo traduce a 40 idiomas, pero bueno. Un poco... Entonces, lo que intentamos es que la gente sea capaz de comprar sin pensar y de forma intuitiva, sin necesidad de leer. Porque si viene un tío que está en Kazajistán y ha visto el cuchillo que tiene su primo, ha visto la marca, pone junglekin, no sé qué, va al buscador que sea, al Yandes o al Google, escribe eso y se encuentra con nuestra página, normalmente en primera posición, porque solemos estar bastante bien en Google, sin pagar. Y lo primero que se abre es una foto grande del producto. ¿Vale? Pues el kazajo dice, sí, esto es lo que yo busco. Debajo le sale el precio en euros, en dólares y en la moneda de Kazajistán. ¿Vale? Para que no tenga que pensar. Ya le sale una casilla que hay en un uno. Por si lo normal es que compren uno, la pueden modificar y añadir más, ¿no? Pero, si quieres o no, sin necesidad de leer nada, hay un botón debajo que pone comprar, pero el hombre no sabe lo que quiere decir comprar. Pero hay un carro dentro del botón, grande, con dos ejes. Entonces, es muy gráfico. Entonces, pap, le da el botón y ya está. Entonces, a la que llega luego al formulario de pedido, que hay 40 carros por allí para que no se pierda el hombre, pues se encuentra con que ya está preseleccionado su país, o su país desde el que está conectado, al menos, el precio que vale ese porte a ese país y el IVA o no, según corresponda, ¿no? Y luego no le pedimos ningún dato obligatorio. Cero. El hombre este puede ir a la primera casilla y está a media hora escribiendo todos los datos y le da al botón y le permite enviarlo. ¿Por qué? Porque allí pone calle, ciudad, estado, no sé qué, y el hombre no sabe lo que quiere decir eso. Pues déjalo que lo ponga como quiera, apagado, eso es importante. Podemos nadar. Ahora se enrolla un poco, bueno, si os ha gustado el vídeo lo podéis mirar en vuestra casa porque es un poco más largo y tampoco quiero que os aburráis. Bueno, detrás de un poco la gracia de este hombre, que la verdad es que es muy gracioso. Y hay una lógica aplastante y un sentido común que no es nada normal. Tiene una empresa que ha enfocado él completamente, lo ha enfocado para vender y se ha pagado, pero eso es importante. Y desde luego tiene una amplitud de miras alucinante. Desde el principio su empresa nació como una empresa internacional. Entonces, bueno, pues simplemente unos ejemplos de adaptar la web, de tener gente formada en idiomas, de cosas básicas, pero que a veces no las tenemos en cuenta en muchas empresas. O sea, si yo, vamos, estamos llevando ahora mismo dos proyectos aquí, como os hemos dicho, este y otro, especializado lo mismo, pero en empresas del sector sociosanitario. Y no es algo tan habitual. Tener a gente, hay una memoria, bueno, los que estáis inscritos ya la conocéis, hay una memoria para evaluaros en la candidatura del proyecto y cuando llegas a la formación en idiomas de la gente, pues mucha gente no tiene a nadie que hable inglés. No estamos hablando ya de otros idiomas, pero de inglés. Entonces, es algo preocupante, pero vamos, que tiene fácil solución. Y bueno, y ya simplemente señalaros algunos casos de éxito que tenéis aquí en Alicante. Un caso de crecimiento inorgánico a través de marcas de distribuidor, Aceitunas Cazorla, grupo muy importante que se creó en 1958 y que ahora mismo está presente en 50 países y es de Alicante. Sí que es verdad que no es un crecimiento orgánico en el sentido de que Aceitunas Cazorla esté en todos esos países. Ahí es donde tiene presencia a través de distribuidores. Pero bueno, es una internacionalización, es otro modelo de internacionalización, pero es desde luego un logro importantísimo para una empresa de la ciudad. Por otro lado, tenemos ECISA, otro caso. Esta empresa ha optado por el crecimiento a través de ella misma, el crecimiento orgánico, y está presente en bastantes países. Y bueno, teniendo en cuenta el impacto de las infraestructuras que ellos hacen, pues es bastante, es una internacionalización importante porque requiere mucho esfuerzo estar en esos países, aunque parezcan pocos comparados con el otro mapa, pero son bastantes. Por otro lado, el de Famosa, una empresa relativamente, de relativa a reciente creación, 1957, y que en 2011 ha abierto su primera filial en Estados Unidos. Estos están allí, hay tienda de Famosa en Estados Unidos, y es un gran logro, una empresa ejemplo de innovación y de continuo cambio en el mercado, porque ha modificado su producto casi de forma continua. Es la internacionalización de Famosa. Y bueno, pues hay casos de éxito en todos los sectores, textil, seguridad, farmacéutica, en la ciudad de Alicante ya no tenemos tantos ejemplos, destacaríamos esos tres, pero bueno, hay más casos, pero hay que destacar tres. Y bueno, pues esperemos que si esta reunión, este taller se está teniendo dentro de diez años, pues estemos hablando de que alguno de vosotros es uno de estos ejemplos que hemos presentado antes. Y nada, yo la verdad es que, bueno, tenía otro vídeo, pero no se puede ver solamente ese, y simplemente pues repasar un poco, aunque ya sé que nos tengo que convencer, porque estáis absolutamente convencidos de que queréis que vuestra empresa sea internacionalizar, pues que os deis cuenta de que en un mundo clave la internacionalización es más bien una cuestión de supervivencia, que de mejora, que la apertura de nuevos mercados es necesaria para lograr que tu pyme sea muy competitiva y que no puede hacer otra cosa más que abrirte puertas y diversificar riesgos y que está a vuestro alcance, que no es para grandes empresas ni es para otro tipo de público, sino que está al alcance de las pymes y que solamente hay que tener ganas y ganas de hacer las cosas bien. Y nada, y no os quiero aburrir mucho más, como os he dicho, este es un taller introductorio, bueno, es algo general, yo si queréis estoy aquí para resolveros cualquier duda sobre el programa, sobre el resto de actividades, pero bueno, el resto de talleres, si queréis os pongo otra vez la planificación, aunque bueno, ahora os daré una tarjeta y si tenéis cualquier duda me escribís, esta es un poco la programación, si hay algún tema que os interesa especialmente, pues bueno, apuntaros la fecha, como sabéis las actividades son abiertas, podéis decírselo a quien vosotros queráis, no solamente para inscritos, y bueno, pues deciros que todas las ponencias van a venir personas que se dedican exclusivamente a eso, por ejemplo la de traducción, pues viene una persona que lleva 30 años traduciendo a empresas que se quieren internacionalizar, son todos expertos de empresas que se dedican solamente a esto y que van a estar muy bien, yo creo las actividades, también vais a conocer a otros empresarios como vosotros de la ciudad de Alicante y también de la provincia, y bueno, pues nada, no sé si tenéis alguna duda y si no... Sí, 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 ¿habéis pasado hoja de firma? Ah, ¿habéis? Vale, ¿quién la tiene? Ah, vale, muchas gracias. Pues sí, sí, yo os lo envío a todos el programa y nada, vamos, no sé si queréis, a los que estáis inscritos os digo que esta semana saldrá publicado el listado de los 25 beneficiarios, os escribiremos de todas formas, pero bueno, en la web de la EOI, no sé si esta semana o se irá el lunes de la semana que viene, pero vamos, que ya están prácticamente adjudicadas las plazas y bueno, pues nada, agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí, animaros a que cada 15 días, pues si os interesa el tema, por supuesto, porque puede ser que haya algún tema que no os interese en absoluto, pues que os paséis por aquí y nada más, pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.